¡Pues venga! ¡Vamos a empezar! ¡Venid para acá! ¿Se ve bien por allí al fondo? ¿Se ve bien? ¿Hoy sí? ¡Que no veis nada! Vamos a ver, varias cosas. Esto es un juego que parece que tiene varias fases, ¿no? ¿Cuántas fases tiene? Dos. Ah, vale, es que eso es lo que me estaba confundiendo porque es que viendo los objetivos, vio que ponía trabajar la fuerza y tal, vale, bien. Pero en el objetivo de consecución ponía mantener el máximo número de vidas o puntos en la fase 1. O sea, eso parece como lo fundamental de consecución, pero luego tienes, dices, si hay más fases que las otras fases no cuentan, es lo que ahí me distorsionaba. Y luego conseguir la mayor cantidad de puntos en la fase final, ladrones, mantener los puntos base de mi rol y conseguir más militares. Eso parece de consecución. Ahí tenéis que decir cuál sería el objetivo para ganar. O sea, son de consecución. No, esos sí son los que me pagan, no. O sea, si consigues la máxima puntuación. Sí, pero mantener los puntos de la base de mi rol y conseguir más militares... Exactamente. Eso es de consecución. Claro, tenéis que concretar lo mejor de consecución y decir, el que conseguir la mayor cantidad de puntos en la fase final parece que sí, pero lo otro estaría en el otro lado. No, porque es que como son dos roles, cada rol tiene su propio objetivo para poder ganar. Por eso está dividido en dos de ladrones militares. Vale, pero es que entonces no está muy claro. O tenéis que concretar eso, o concretar esto, o concretar los dos, porque el mantener los puntos en la base militar y conseguir más, estás consiguiendo algo. ¿Quién tiene la condición de victoria? El que tenga más puntos al final del tiempo o al final de la edad. Eso es una cosa de consecución. Si es que además lo pones conseguir. Sí, está bien explicado. La puntuación lo ponéis. Aquí tenéis, son dos equipos. ¿Eh? Son dos equipos, ¿no? No. ¿Diferentes o esos que sean rojos o azules? Son cada uno. Ah, enfrentamientos. Enfrentamientos para aquí. Vale, vale. No, lo decía porque a lo mejor podíais haber cogido... Diferentes colores, ¿no? No. Colores los habéis puesto, formato de cuadro. Habéis puesto cuatro dibujos. Vale, bien. Algunas... Eh... No, os falta lo de la edad, por ejemplo. El tiempo parece que está bien. El tiempo está bien. Aunque sí, parece que os habéis puesto demasiado tiempo de explicación y organización. Es que es muy complejo para la organización. Eh... Es que solo fue ese final, sí. Por eso lo tenía. Vale. Y luego, que tenemos aquí la cosa que tanto Ian como Alberto han participado en el juego, pero Manuel Samos nos lo hemos dejado que parece que no participa. ¿Por qué? Porque ahí ponía apellido uno y apellido otro. Es que quería moda el anónimo. Entonces... Claro, entonces dice... El señor Samos ha participado poco o que no ha puesto el nombre. Y ya está. Bueno, habéis puesto el logo y eso. Pero le faltarían algunas cosas de calificaciones y clasificaciones. ¿Vale? Venga. Pues vamos. Es que si no me cabe... Pues podría haber puesto dos. Pero podría haber puesto dos. Los dibujos más grandes. O sea, eso sin problema. Pues venga, vamos a empezar. Eh... Sales bien, eh. María, o sea, no. Ahí que me... María, te estoy haciendo primer plano. Repítenlo. Venga, vamos a empezar. Vale, chicos. Bienvenidos. El día de hoy vamos a hacer una academia militar. ¿Vale? Esta academia militar se va a basar en dos fases. La fase 1, que se va a dividir en tres tipos de dos motores, en los cuales van a primar la fuerza, la velocidad y la habilidad. La habilidad, la comunicación y todo esta parte. Y luego estaría en la fase final. Esa clasificación o la división de los equipos para la fase final se vendrá de la fase 1. ¿Vale? Así que intentad hacer lo mejor posible. ¿Cómo se van a realizar estos tres juegos motores de la fase 1? Se van a realizar en enfrentamientos de parejas. Y cada pareja va a ir enfrentada según al número de puntos conseguidos. Atentos a esta parte, que esta parte es la del libro. ¿Ok? Yo al principio, ¿hacemos sumando o restando? Sumando. Sumando, perfecto. Pues, en cada enfrentamiento, todos van a iniciar con cero puntos. Me enfrento a mi pareja. En el primer juego, que es la fase de fuerza. Me enfrento y gano, obtengo un punto. Pues ahora, en mi siguiente enfrentamiento, me tengo que enfrentar con otra persona que también haya ganado un punto. Nos enfrentamos. Vuelvo a ganar. Tengo dos puntos. Pues ahora, otra vez, tengo que juntarme con alguien que tenga dos puntos. No me puedo juntar con alguien que tenga un punto, cero puntos o tres puntos. Siempre tiene que ser la misma cantidad de puntos. ¿Vale? Cada juego se va a realizar cinco veces. Por lo tanto, el máximo cantidad de puntos que puedo obtener es... El que ha entendido, ha entendido. Vale. Entonces, la mayor cantidad de puntos que puedo obtener, como son tres juegos, quince. ¿Entendido esa parte? Vale. Estos enfrentamientos se van a realizar por separados. ¿Qué quiere decir? Que la de fuerza, cuando he llegado a los cinco, se reinicia otra vez. Y ahora en la universidad, inicia otra vez cero contra cero. Uno contra uno, dos contra dos. Ahora, de la misma manera. Si tengo uno contra uno y pierdo, mantengo ese uno. Y me tengo que enfrentar contra otro uno. ¿Qué pierdo otra vez? Sigo manteniendo el uno y me tengo que enfrentar contra otro uno. ¿Eso lo tenemos claro? ¿Hay alguna duda de esta parte? Todos hemos entendido esto, ¿no? Ah, perfecto. Bueno, vamos a explicar rápidamente la primera fase. Y cuando cambiemos a la segunda, le explico rápidamente y así sucesivamente. ¿Te los has quedado? Sí. En caso de que haya dudas, porque sé que aquí hay unos cuantos que os cuesta soltar los puntos. En caso de que haya dudas, se hará la primera fase el ejercicio de fuerza. Es decir, yo tengo dudas con mi compañero que cuando tiene la puntuación no pasa nada. Hacemos el ejercicio de fuerza de uno contra uno a ver quién se lleva el punto. ¿Como herido? Vaya. Espero que haya poca... Duda. Desempate. ¿Vale? Por eso. Por la grada... Por la grada... Bueno. La primera fase. Bueno, todos en la primera fase. El primer juego. Alberto. ¿Qué cuadra la gente? No. Este va a caer tres puntos por cada vez. El primer juego. Fase de fuerza. ¿Qué vamos a hacer? Cada uno va a meter un pie en el aro y mediante tirón, empujón, me muevo, cualquier estratega que quiera, sin pegaros obviamente, ¿vale? Tengo que intentar sacar a mi compañero del aro. El pie de atrás, puedo moverlo, puede pivotar, pero el único que no se puede salir del aro es el de dentro. Entonces, ya sea, empujando, quitando, comiéndolo, si yo mantengo el pie y el otro se va, he ganado. ¿Alguna duda? No. ¿No? El otro brazo, no, no. Vamos a dejar calma. El caldo, caldo, yo no estoy caldo. Hombre, es que si puedo levantar a mi compañero y sacarlo del aro, ¿por mí? ¿Eh? No vas a hacer la fuerza, la estrategia es la que tú sientas. De los otros, por suerte. Hazlo a ponerlo. El cual es que yo, después de agacharlo, a quien quiera, y mientras la tengas, tiene la... A ver, chicos, os vais a enfrentar con personas que se suponen tienen los mismos puntos que ustedes, o sea, no vamos a poner a Tomás contra Álvaro, ¿vale? Debería ser muy de mitad, si yo era imposible. En la primera ronda tienen los más buenos puntos, ¿vale? Las con horarios. Quiero decir, que te enfrentes contra Manu, por ejemplo, o te la van a ir a la. Tú tienes cero, ella uno. Y así vas viendo, pero no vamos a poner contra nadie en la primera, ¿sabes? Pero intentarlo... Vale, rápidamente, después de dos. Son muchas rotas, vamos a intentarlo a ir. Ahora mismo, sentimientos libres. ¿Alguien es del mismo tamaño, peso, altura... Tiro a un aro. ¿Qué te pasa? Un poquito el sábado... ¡Oh! Chicos, para que sea más fácil. Echamos un poquito, para que sea un poquito más fácil. Quien ha ganado, se quede en el aro. Quien ha perdido, tiene que buscar el entrenamiento. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos! 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 ¡No, no! ¡No, no! Ahora esa persona que nos hace ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vale! Nos juntamos que no hay ganado un punto que no hay ganado de los sueños ¡A ver entre vosotros! ¡Vale! Chicos, todavía nada, ¡ iniciamos, iniciamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Preparados! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Papá! 3, 3, 4, 2... 5, 3, 4, 1, 2, 1 y... 000 Baños 3, 2, 1, 2 ¡ Soul! 8, 1 ¡스타! 3, 2, 4, 1 1, 2, 1 ¡Suscríbete! 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 ¡Reparados! ¿Listos? ¡Va! ¡Mena! Hola chicos, rápidamente, 5 puntos aquí, 4 puntos aquí, 3 puntos aquí, 2 puntos aquí, Un, cinco, ocho. si usted siempre está aquí he escuchado recordarle cuantos minutos que le hice en esta parte para la fase final que pasas a mi explicabas a tu pelotas chicos recordamos el cuello par en par si nos enfrentamos de este lado de este lado va a ser par desde ahi voy a quitar el numero el 7 pues el par tiene que coger el ala e intentar atraparlo el otro tiene que ir hasta acá me atrasa un punto punto para el otro claro, rápido, conciso una, dos perfecto una prueba velocidad iniciaros claro todos la 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 ¿Vale chicos? ¿Vale chicos? ¿Vale? Todos atendemos aquí. ¿Vale? 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 Un momento. ¿Vale? 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 2. ¡Vale! 2. 1. Bueno, la prueba ha estado bien, ¿no? Pues venga, ¿preparado? ¡Nos van a apotear! ¡Nueve! ¡Rápido regresamos! ¡Cero, cero! ¡Uno, uno! ¡Nos juntamos! ¡Va, chicos! ¡Rápido! ¡Estamos juntos! ¡Cero, cero! ¡Uno, uno! ¡Pero, cero! ¡Aponto! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Doce! ¡Vamos! Luis, Luis, ¿podiste descargar? Vale, 0-0, 1-1, 2-2, nos invitamos. ¡Vamos! 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 ¡Rápido! ¡Ahora nos juntamos! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Cero cero! ¡Uno! 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 ¡Dos! 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 ¡Niobá! ¡Preparados! ¡O nos juntamos rápido! ¡Listo! ¡Ya! ¡Ocho! ¡Rápido, preparados! ¡Vamos, chicos! ¡Preparados! ¡Diez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Está bien? ¿Te ves, David? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué vamos a hacer? Vamos a enfrentar otra vez individual cada uno tendrá un peito en la espalda ¿Vale? Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que intentar borrar Entonces ¡Ojo! Eso sí Entonces voy a querer una estamos enfrentados ¿Vale? Lo mismo A ver A ver Una 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 Vale Se vuelve a... Se define, se va a hacer. Se vuelve a hacer. Se vuelve a hacer. ¡Venga, va! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Va! El que se vaya, se pierde. ¡Bien, Marías! 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 ¡Vale! ¡Preparados! ¡Va! ¡Te escucharé con Romero! ¡Los veo! ¡Los veo ahí! ¡Que van bien! ¡Vale! ¿Bienos? ¡Vale! ¡Vean los controladores! Un abrazo, un abrazo, un abrazo. Ah, mamá, ¡Miria! ¡Me overe, maria! ¡A lai a las mas! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Espate! 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 ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Tres! 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 ¡Dios! ¡Yah! ¡Ya! ¡Dios! ¡Yah! 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1